jueves 10 de agosto sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse pero los inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena proverbios 22 3 el precavido sabe que la imaginación es como el fuego si se utiliza bien es muy útil sirve para cocinar y hacer otras cosas pero si se sale de control puede quemar una casa y matar a sus ocupantes de igual modo la imaginación es útil cuando lo usamos para parecernos más a jehová pero es peligrosa si lo usamos para alimentar deseos incorrectos por ejemplo el que se acostumbra a fantasear con actos inmorales puede terminar llevando a cabo sus fantasías así es las fantasías sexuales pueden acabar con nuestra espiritualidad jesús nos advirtió sobre ese tipo de fantasías dijo todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella ya ha cometido adulterio con ella en su corazón mateo 5 28 y y y y y y y Gracias por ver el video.